¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el Padre Mago Toño. Y yo soy Kike, el seminarista más guapo. Pues ya hemos pasado estas fiestas y dentro de este tiempo celebramos también a la Sagrada Familia. Hemos celebrado ya el nacimiento de Jesús en la Navidad. Y estuvo bien padre, bien padre todo. Y celebramos a la Sagrada Familia. ¿Quién es la Sagrada Familia? San José, la Virgen María y el Niño Dios. Son modelo para nuestras familias. Fíjense cómo Jesús aprende muchas cosas de su papá y de su mamá, como todos los niños aprendimos de nuestros papás. Cuando Jesús habla en las parábolas, fíjense, cuando habló de qué se parece el reino de los cielos. Ah, sí, yo me acuerdo cuando dice las parábolas. Seguramente muchas de esas cosas las aprendió de María. Cuando dice a un vestido o a una túnica vieja, no se le puede poner un parche de tela nuevo, porque si no va a encoger y se va a romper. Ah, yo creo que su mamá sí le enseñó. Pues sí, yo me quiero imaginar a la Virgen María que cuando al Niño Dios se le rompió algo de su ropa. Mamá, ponmele un parche. Sí, sí, a ver, tráemelo. Y le vamos a poner este parche de tela viejita. Y a lo mejor el Niño Dios dijo, no, 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 ponmele uno nuevo. No, porque se rompe. Y así muchas de estas cosas podríamos platicar. Jesús las aprendió de María. Jesús siempre fue muy trabajador. Caminó muchas distancias para evangelizar. ¿Y de dónde lo aprendió? Pues de su papá San José. Hay un dicho muy a la mexicana, decimos, hijo de tigre pintito. Si Jesús era muy trabajador, era muy espiritual, le gustaba mucho la oración, seguramente también lo aprendió de José. Por eso también celebramos en estos días a la Sagrada Familia. ¡Ay, qué bonito! Bueno, y dentro de esta celebración queremos encomendar a todas las familias, queremos encomendarlos a ustedes, y también decirles y desearles un feliz año nuevo 2021. Y que vengan muchas bendiciones para todas nuestras familias, que los sueños que se han quedado ahí acumulados en el corazón, tal vez muchos se quedaron sin poder hacer muchas cosas que querían hacer en este 2020, que se puedan realizar ahora en el 2021. Y que todo lo que hemos aprendido durante esta pandemia, a estar más unidos, a valorar la vida, pues tengan esos frutos de expresión en este 2021. ¡Feliz Año Nuevo para todos! Un abrazo de su servidor, el Padre Mago Toño. Y abrazos y besos de Quique, el seminarista más guapo. ¡Bye, bye, bye!